Y mira esta paleta, por cierto amiguito porque le pusieron una foto, y mira esta carita feliz, y enojará, y mira esta carita, y mira una carita, y enojará. Y para que son esas paletas? Para los muertitos, una paleta feliz, y otra feliz, miren, y una más chita, y otra más feliz, y otra chita. Ya casi termino, y otra, enojará, y ya no hay, le gusta que le guste mi video, no le va a dar un like, y comparte mi video con todo tu amigo, lo veo en el siguiente capítulo, adiós.